ADRA proporciona ayuda a víctimas de inundaciones en Rumania. Primera Convención de Mujeres en Malasia inspira participantes con mensaje de fe y crecimiento espiritual. Río de Janeiro, Brasil, reúne a miles de conquistadores para celebrar, adorar y promover solidaridad. Aviación Médica Adventista en Filipinas recibe apoyo de ONG para proteger a niñas de abuso. Proclamando el amor de Dios a través de la literatura, Pacific Press celebra 150 años. Estas y otras noticias de esperanza aquí en ANN. En Rumania, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ADRA lanzan una campaña nacional para apoyar a las víctimas del ciclón Boris. El proyecto Esperanza sobre las Aguas tiene como objetivo restaurar las condiciones de los residentes de las zonas más afectadas. Rumania está pasando por momentos difíciles, especialmente la región de Moldavia, que es la más afectada por las inundaciones. Ana no quería salir de la casa al principio, pero cuando el agua le llegó a la cintura, su hijo la sacó en sus brazos y tan pronto llegaron al centro cultural para salvar sus vidas. En dos semanas tenemos una boda. La casa estaba lista y ahora ni siquiera sabemos cómo quitar este barro. El ciclón Boris destruyó hogares y cambió vidas para siempre. Más de 5.000 viviendas fueron afectadas. Vidas perdidas. Miles de personas están sin electricidad y pasan frío. Con solo la ropa que llevan puesta y lloran mientras limpian el barro de sus casas, los ancianos, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas y los discapacitados. Los niños se encuentran durmiendo en los campamentos móviles, en los carros o con los familiares, pero en medio de esta tragedia hay esperanza. Esperanza sobre las aguas, un proyecto de ADRA Rumanía que apoya a las víctimas. ADRA brinda asistencia inmediata a través de paquetes de alimentos no perecederos, kits de higiene, agua y otros productos básicos. Pero también te necesitamos. Cada contribución cuenta, ya sean donaciones financieras, ropa, alimentos, productos de higiene, materiales de construcción o tu tiempo como voluntario. Juntos podemos reconstruir hogares, proporcionar alimentos y ropa, pero lo más importante es que podemos restaurar la esperanza. Cada acto de bondad hace una gran diferencia. La campaña brinda alivio a las víctimas en Rumanía y debe continuar funcionando mientras sea necesario. La primera convención del Ministerio de la Mujer de la Iglesia Adventista del séptimo día en Malasia tuvo lugar en Zabá, reuniendo a casi 800 mujeres de toda la región. Con el tema Florecer para la misión, el evento unió a un grupo diverso de mujeres para fortalecer la vida espiritual y el servicio en la iglesia y la comunidad. Los líderes compartieron mensajes sobre el crecimiento espiritual y el papel esencial que las mujeres desempeñan en la misión de la iglesia. El pastor Abel Vanna, presidente de la Iglesia Adventista del séptimo día en Malasia, animó a las participantes a incorporar la resiliencia de una palmera, simbolizando una vida cristiana floreciente. Raquel Arraiz, directora del Ministerio de la Mujer en la región del Asia Pacífico del Norte, enfatizó que florecer en la misión solo es posible a través de Jesús, que es quien prepara a las mujeres para florecer y servir. Mientras que Virginia Baloyo, directora del Ministerio de la Mujer en la región del Asia Pacífico del Sur, instó a las participantes a abrazar sus dones únicos y usarlos para avanzar en la misión de la iglesia. La casa editora Pacific Press en los Estados Unidos celebra 150 años compartiendo el amor de Dios a través de la literatura. El aniversario destaca una rica historia y renovado compromiso de difundir esperanza. Pacific Press celebró su aniversario número 150 en Nampa, Idaho, en el auditorio de la Universidad Nazarena del Noroeste. El evento, con el tema Proclamando el amor de Dios durante 150 años, reunió a 300 trabajadores del pasado y del presente, así como a simpatizantes de diversas regiones, todos unidos por un mismo ideal, compartir el Evangelio de Cristo. La celebración presentó reflexiones conmovedoras sobre la resiliencia de la prensa a lo largo de la historia, particularmente la capacidad para superar desafíos significativos, incluido el devastador terremoto y fuego de 1906. Estos eventos pusieron a prueba la determinación de la organización, pero en última instancia reforzaron su misión de publicar contenido edificante. Las actuaciones musicales del Coro de Hombres de la edición cristiana llevaron alegría e inspiración. A lo largo del evento, se reconocieron las contribuciones de Pacific Press en la difusión de la esperanza y la fe en todo el mundo, con mención especial de las asociaciones con otras casas editoriales adventistas que amplifican la misión. Los oradores principales, incluidos G. Alexander Bryant, presidente de la Iglesia Adventista en Norteamérica, y Ted Wilson, presidente de la Asociación General, inspiraron a los asistentes. Ellos enfatizaron la importancia de compartir la fe con convicción, animando a todos a continuar con la misión. Esta reunión sirvió como un testimonio del impacto duradero de Pacific Press, que ha desempeñado un papel vital en la difusión de literatura basada en la fe, a través de libros, revistas y diversos medios a lo largo de las décadas. Pacific Press ha sido una pieza importante en la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día, demostrando que incluso en tiempos desafiantes, el mensaje de esperanza puede llegar lejos. Río de Janeiro, Brasil, fue el escenario de una gran celebración que reunió a miles de adventistas del séptimo día de todo el estado para celebrar, adorar y promover la solidaridad. El evento, que no se había llevado a cabo en más de 20 años, enfatizó la importancia del Club de Conquistadores y lanzó una importante advertencia sobre la salud emocional. Más de 15,000 adventistas se reunieron en la Plaza Apoteose para el Cariocao desbrabando o Río Elevento, celebrado en septiembre. Conmemoró el Día de los Conquistadores. Más de 8,000 niños y adolescentes participaron de una marcha para crear conciencia sobre el Septiembre Amarillo, destacando la prevención del suicidio y el apoyo a la salud mental. La tradicional Plaza Apoteose, famosa por sus desfiles que atraen a multitudes, fue el escenario de la animada Marcha de los Conquistadores. El evento también incluyó la recolección de más de 1,500 kilos de alimentos, que serán distribuidos por la Acción Solidaria Adventista. La celebración también recordó las reuniones históricas de la Iglesia Adventista en Río, con actuaciones de cantantes y pastores que marcaron esos momentos. El evento se enriqueció con momentos espirituales y 23 personas fueron bautizadas. Los invitados compartieron mensajes de fe, reavivamiento y paz. El pastor Fernando Iglesias enfatizó que Jesús quiere nuestro corazón e invitó a los oyentes a confiar en Dios, incluso en tiempos de sufrimiento. Citando la historia de Sansón, el pastor Eduardo Batista advirtió a los jóvenes sobre las distracciones que desvían el enfoque del cielo, como la pornografía y la mentira. La multitud entusiasta participó en muchos momentos de adoración con cantantes de música cristiana. La multitud entusiasta participó en los oyentes de la Iglesia Adventista en Río, con actuaciones de la Iglesia Adventista en Río. En 1885, un gran grupo de misioneros adventistas viajó desde los Estados Unidos hasta Australia. El episodio de hoy de Misión 150 cuenta la historia de ese primer grupo de misioneros y los primeros años de la misión adventista en Australia y el Pacífico Sur. Hoy vamos a hablar sobre los primeros misioneros adventistas y la primera misión adventista en Australia. ¿Por qué se tomó la decisión de ir a Australia? Recuerda que nosotros, como denominación adventista, nos estábamos emocionando por la misión durante la década de 1870 y hasta la de 1880 y 1890. La decisión de ir a Australia realmente surgió de una interacción entre Stephen Haskell y una dama llamada Hannah Moore, de quien creo que hemos hablado antes en estos podcasts. Hannah Moore fue como misionera a África y allí conoció a un australiano llamado Alexander Dickson. Cuando Dickson regresó a Australia, aparentemente llevó consigo su práctica de guardar el sábado y vivió en un pequeño pueblo llamado Maitland, en Nueva Gales del Sur. Sin embargo, parece que después de un corto tiempo, abandonó su práctica de guardar el sábado y viajó a los Estados Unidos, donde por casualidad conoció a Stephen Haskell. Haskell interactuó con Dickson y él mismo se convenció de que la iglesia debería comenzar a pensar en Australia. En ese momento, Haskell era el presidente de la Conferencia de California y en la sesión de la Conferencia en 1884 se esforzó por recaudar fondos y tomar acciones para enviar misioneros a Australia. Esta medida se tomó y luego, en la sesión de la Conferencia General en 1884, se tomó otra adicional y se formó un grupo. Stephen Haskell formó un grupo que serían los pioneros, por así decirlo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Australia. Para el episodio completo y otros videos que profundizan en la fe y la historia de los Adventistas del Séptimo Día, visita Adventist Review TV en YouTube. Un viaje emocionante a través de la historia de la Iglesia Adventista. Durante el mes de octubre, la comunidad Adventista en toda la región del Pacífico Sur celebra el Mes del Patrimonio Adventista, reflexionando sobre el pasado e inspirando el futuro. Con un enfoque especial en los jóvenes, el Mes del Patrimonio Adventista ofrece una serie de eventos y actividades que destacan la rica historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre los destaques se encuentra la celebración de 175 años de evangelismo literario, junto con el estreno de la película The Hopeful, que nos lleva de vuelta a los primeros días del Adventismo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Según el director del Patrimonio Adventista, David Jones, el simposio Ellen White de este año también abordará temas importantes, como el abolicionismo y el compromiso social del pionero adventista, reflexionando sobre el impacto de su liderazgo durante los tiempos de grandes desafíos sociales, muy similares a los actuales. En los días de Elena de White, muchos estaban dispuestos a levantarse y hacer declaraciones audaces sobre sus creencias. Esta fue una era de guerra civil, cuando los estados tomaron una posición a favor o en contra de la esclavitud. Elena de White vio el comienzo de las leyes de segregación y los movimientos de mujeres, y podía afirmar con confianza que vivió en una época de activismo. Avancemos al siglo XXI, y nosotros también estamos experimentando una era de agitación social, pandemias, restricciones, identidad de género, aborto, cambio climático, racismo, salud mental, injusticia. Muchos hoy, especialmente nuestros jóvenes, están atrapados por el deseo de protestar contra las desigualdades y abogar por los derechos de los necesitados. Pero aunque esto pueda parecer una tendencia moderna, 200 años antes, Elena de White estaba haciendo algo muy similar. Los eventos comunitarios como el picnic del Día del Patrimonio y las lecturas diarias de adoración en las redes sociales mantienen la conexión espiritual y un sentido de unidad. Para concluir el mes de las celebraciones, la tradicional gran reunión reúne a la comunidad en alabanza y gratitud. David Jones concluye explicando que este es un mes lleno de oportunidades para conectarse con la rica herencia adventista del séptimo día y vivir el ejemplo de Jesús en las palabras y en las acciones. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar y las colinas y valles en los cuales Sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Una jornada para honrar el pasado, celebrar el presente e inspirar el futuro de la iglesia adventista. En el Día Mundial de la Paz, la iglesia adventista del séptimo día aboga por la paz global, la reconciliación y la justicia a través del evento Haciendo Justicia que se llevó a cabo en Maryland, en los Estados Unidos. El 14 de septiembre, los líderes del Centro de Derecho y Política Pública de la Universidad Adventista de Washington, el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General y ADRA se reunieron para el programa Haciendo Justicia, Construcción de la Paz en un Mundo Desigual. El evento enfatizó el llamado cristiano a la construcción de la paz y mostró el trabajo humanitario de ADRA en más de 120 países. Jonathan Scriven, codirector del Centro de Derecho y Política Pública, destacó la importancia del diálogo y el papel de las organizaciones basadas en la fe en la promoción de la paz. Bill Knott, del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, habló sobre la importancia de la Reconciliación y de seguir el ejemplo de Cristo. Imad Madanat, vicepresidente de ADRA Internacional, detalló la evolución de la Agencia Adventista desde la ayuda posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta su enfoque actual en el desarrollo y la construcción de la paz, abarcando educación, medios de vida, salud y ayuda en los desastres con un enfoque imparcial. Durante el programa, varios oradores reforzaron que, a pesar de las diferencias culturales y religiosas, todos fuimos creados a la imagen de Dios y llamados a ser pacificadores, enfatizando que la verdadera fe se refleja en las acciones y que todos tienen un papel en la promoción de la paz. Vamos hasta la isla de Palawan, en las Filipinas, donde Steve Dickman, de Outpost Centers Internacional, una ONG adventista que apoya iniciativas de voluntariado en todo el mundo, habla con Sean Knapp, director de los servicios de aviación médica adventista de las Filipinas. Ellos conversan sobre las intervenciones necesarias para ayudar a muchas niñas y mujeres jóvenes en las aldeas montañosas cerca de la base de aviación misionera que enfrentan desafíos como el abuso y los matrimonios precoces. Sean, eres el director de los servicios de aviación médica adventista de las Filipinas ubicado aquí en Palawan, nuestra base en Palawan. Y tú también, Pamas. Has establecido una relación muy fuerte con Child Impact. Cuéntanos qué planeas hacer en esta área. Cuéntanos lo que planas hacer en este pie de propiedad aquí. Bueno, esta tierra es una respuesta a las oraciones hechas durante muchos años. Si miras nuestra pista de aterrizaje al otro lado de los campos de arroz, notarás que es un terreno bajo. Oramos por un terreno más elevado y luego a Child Impact se le ocurrió un proyecto que nos preguntamos cómo podría llegar a realizarse. Era un refugio para las jóvenes indígenas. ¿Por qué las jóvenes indígenas necesitan una casa de refugio? Bueno, no es agradable hablar de ello, pero hay una cantidad considerable de abuso que realmente ocurre en las montañas. Nos dimos cuenta de que las familias, la única forma que conocen para resolverlo es empujar a esa joven niña hacia un matrimonio precoz. Ellas tienen entre 9, 12 y 16 años. Tenemos esta necesidad inmediata de nuestras jóvenes que están retrasando el matrimonio precoz. Continúan sus estudios, caminan con Dios. Ellas van a la escuela secundaria local y se quedan en Pamas, pero no tenemos instalaciones para el marido. Child Impact vio el panorama general y asumió este proyecto. Hace unos tres meses este terreno nos llamó la atención. Habíamos abandonado los otros sitios que estábamos considerando y simplemente nos preguntábamos ¿dónde puede suceder esto? Aquí hay un ministerio listo para financiar esto y apoyar este objetivo. Pero ¿dónde? Y esta tierra se presentó. Por ahora, solo estamos esperando que el título cambie de manos. Puedes ver que es absolutamente hermoso. ¿Cuál es el tamaño del terreno? Estamos hablando de 6 hectáreas, aproximadamente 15 acres. Aproximadamente 6 hectáreas de propiedad. Y en esta propiedad, ¿construirás una casa segura para albergar a cuántas jóvenes? Alrededor de 40 a 50. 40 a 50 jovencitas. Y tal vez un programa de agricultura, alguna escuela aquí. ¿Qué cosa tan asombrosa? Ayudar a las jóvenes que están en riesgo en esta etapa de su vida para que puedan estar en una mejor situación. Dándoles más opciones. Más opciones. Tal vez retrasar ser madre, retrasar el matrimonio temprano, darles la oportunidad de crecer realmente y tener una oportunidad en la vida. En la remota Togiak, Alaska, la joven Kessia encuentra una religión diferente a través de actividades comunitarias y recreativas. Veamos cómo una simple invitación al campamento bíblico inicia una gran transformación. Kessia, de 10 años, amaba el verano en su aldea nativa de Tojiak, Alaska, Estados Unidos. Era época de vacaciones escolares y podía jugar afuera todo el día. Le encantaba jugar con sus amigos. Jugaban a la lleva, las escondidas y trepaban a las cosas. Pero entonces, Josephine trajo una invitación. Josephine era una joven amable a quien todos los chicos, incluida Kessia, amaban entrañablemente. Josephine preguntó, ¿les gustaría ir a un campamento bíblico? Kessia nunca había oído del campamento bíblico y preguntó qué era. Josephine le dijo que era otro nombre de la escuela bíblica de vacaciones y que era muy divertido. Kessia no quería decepcionar a Josephine, pero no quería ir. Era verano y quería estar afuera para jugar a la lleva, a las escondidas y a trepar a las cosas. Así que no fue cuando comenzó el campamento. Sin embargo, su hermano y hermana mayores fueron y les encantó. Kessia decidió darle una oportunidad al campamento bíblico. Aprendió mucho acerca de Dios. Aprendió que Él descansó el séptimo día de la creación y que nos pide que también descansemos el sábado. Estaba feliz de aprender más de Él. Después que terminó el campamento, Josephine invitó a Kessia a ir a la iglesia los sábados. Kessia no quería decepcionar a Josephine, pero no quería ir. Todavía era verano y quería quedarse afuera jugando a la lleva, las escondidas y trepando a las cosas. Pero luego, Josephine le habló a la madre de Kessia sobre ir a la iglesia el sábado. Su madre le dijo a Kessia, creo que es buena idea. Quiero que vayas a la iglesia el sábado. Sus hermanos mayores también la invitaron a ir con ellos a la iglesia el sábado. Habían comenzado a asistir luego del campamento. A Kessia le parecía que todos querían que fuera a la iglesia el sábado, así que fue. En la iglesia aprendió más acerca de Dios y estuvo contenta de conocer mejor a Dios. El siguiente verano, cuando Kessia tenía 11 años, Josephine le contó sobre el campamento donde los niños comían deliciosas comidas, hacían nuevos amigos y aprendían más sobre Dios. ¿Te gustaría ir? Preguntó Josephine. A Kessia no hubo que preguntarle dos veces. Era verano y en el campamento podía jugar a la lleva, las escondidas y trepar a las cosas. También quería saber más de Dios. A Kessia le encantó el campamento Polaris. Disfrutó de la deliciosa comida y de hacer nuevos amigos. Se alegró al ver que Josephine era la líder del campamento y, lo mejor de todo, aprendió más acerca de Dios cantando canciones y escuchando sermones por la mañana y por la noche. No supo cómo la semana había terminado y los chicos estaban empacando para volver a casa. Kessia sintió pena al despedirse de sus nuevos amigos, pero un amigo habló de volver el siguiente año. Kessia pensó, el próximo año. No sabía que había un próximo año. Al año siguiente regresó al campamento y así año tras año. Cuando tenía 16 años, se convirtió en algo más que una campista. Se convirtió en consejera en formación ayudando a los líderes a trabajar con los niños. Kessia dijo que fue difícil aprender a actuar como líder adulto en el campamento. Estoy acostumbrada a ser una niña, pero estoy intentando ser una líder. Parte de una anterior ofrenda del décimo tercer sábado ayudó a mejorar el campamento Polaris con nuevas cabañas, baños y duchas. Kessia y los niños del campamento Polaris agradecen a todos quienes dieron ofrendas. Gracias por apoyar la misión. Espero que hayas disfrutado de esta experiencia multicultural de noticias que destacan el servicio, la fe, el amor al prójimo y la esperanza de la iglesia herventista del séptimo día en todo el mundo. Presente en más de 200 países, la denominación búscase las manos y los pies de Cristo a través de sus miembros, líderes, sedes administrativas, instituciones y ministerios de apoyo. Puedes acceder a otras buenas noticias uniéndote a los canales oficiales de la iglesia herventista del séptimo día en YouTube, Instagram y Facebook y también en el sitio web de ANN adventius.news.es Comparte tu jornada de fe y envía pedidos de oración en nuestros canales. Nuestro equipo está comprometido a orar por ti durante todos los días de la semana. Antes de despedirme, te dejo con las inspiradores palabras del libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. El texto dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estudia la Biblia diariamente para descubrir otras maravillosas promesas de esperanza. Si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana con más de ANN. Dios te bendiga.